¡Suscríbete al canal! 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 Esto nos quiere decir que con dedicación, trabajo y responsabilidad podemos lograr todas nuestras metas. Gracias. Gracias. Voy a hablar lo que significa el bullying. El bullying es cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico, producido por una o más personas que buscan intencionalmente maltratar a la otra persona. Recuerda que no comunicar inmediatamente a las personas al vista del problema. Gracias. Voy a dar pase a mi compañera. La víctima desarrolla miedo a sus compañeros, también el rechazo social, ya que tiene miedo a que se pulen de él y también siente que no tiene ningún aspecto de miedo de ir al colegio. La característica del agresor. Tiene trastorno de personalidad grave como psicopatología, ausencia de patria y falta de atención de parte de los padres. Eso es lo que fuerza al tener una acción violenta hacia sus compañeros. Ahora le repasen a mi amiga María que va a ver el lazo del equipo de bullying. La violencia es un problema social, que es cuando una vez intenta entregarse en algún grupo de compañeros y en sus actividades del grupo. El asimilamiento es como una manipulación psicopatológica del grupo familiar. La manipulación social es cuando obligan a un compañero a hablar mal u oficinante a expulsar a otro, ya que contiene ciertas características que lo vuelven diferentes a los demás. La manipulación social es cuando intenta entregarse dentro de cualquier grupo y igual les siguen mutando o los discriminan en el mundo le hago. Y la discriminación es cuando la hacen pasar la parte frente a todos. El bullying es la violencia. Existen varios tipos de bullying. En el sistema bullying es cuando amenazan o comentan cosas feas sobre la víctima en las opciones de redes sociales como Facebook, Mindfair, Skype, etc. Entre ellos está el bullying. El bullying es cuando obligan a alguna persona a manipular a hacer cosas indebidas frente a una cámara, etc. El Facebook es a través de un celular y usando imágenes indebidas de la víctima y sobre todo cuando están en el momento indebido. Y la declaración de la privacidad es cuando suben cosas demasiado personales de una persona y no las dejan en paz. Gracias. Buenas tardes, compañeros. Les voy a criticarse de los porcentajes del bullying. El 90% de las víctimas, no, el porcentaje de las personas, bueno, del hombre en el colegio, son víctimas del bullying. El 90% es testigo de todo lo ocurrido y el 5% ha sido el bullying como autor. El 30% siempre tiene que participar. El de una de cada tres personas lo acusa. El 37% cree que no debe volver a un bullying sin cobarde. Y el 25-30% es afectado cuando llegan a hacer un año. Y ahora un video que le vamos a pasar sobre el bullying. Gracias. 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 el que acerre a sus hijos. Gracias.